bueno amigos es un nuevo vídeo para todos ustedes que están pidiendo el compa rush ahí está el viejón acabamos de comernos un sushi bastante bueno no bastante atractivo más que nada más que más que todo y más que así es entonces pues estuvo ya nos acabamos de subir al 8 de la muerte ahí quedó como dice oye güey viste viste el pinche reto ese que estaba comiendo el morro y el rollón pero está todo madre es un vergonese si te lo chingas que yo si se me hizo gran del sushi no pero aparte es que él es el tiempo o sea si te lo chingas güey pero pero es el tiempo también que hay ahí dice que 13 minutos no sé cuánto entonces es el tiempo también lo que es comer no nomás es comértelo pero yo por ejemplo yo yo siento que si me lo chingo pero no sé si en ese tiempo es el 8 de la muerte este le vale le cuete la vida a la migra no güey pero a mí se me hace que ese reto yo me lo acabo antes güey no mentira 13 minutos ponle que en 10 o 11 minutos si me lo acabo te lo acabo más rápido que yo pendejo ah pendejo no ya en serio es que yo si güey o sea independientemente si son 13, 15, 20 minutos pero más rápido que yo yo ya retándome si te chingo pues pura ver ni no 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 mira yo ahhh la sede ver ni yo te voy a decir una cosa a ver yo te voy a decir una cosa a mí lo que tú hagas a mí lo que tú digas para mí tú eres un muchacho cabón ahhh a mí espera la ver ni ese rollo yo me lo acabo en 10 minutos y me lo propongo verga es más a ver espera a ver espera que vamos vamos a volver al puto sushi no ahorita porque ya venimos llenos vamos a volver al puto sushi y te reto que te lo acabes más rápido que yo me vale ver el tiempo el tiempo es lo ver ni que te lo acabes más rápido que yo ya retándome yo me pongo ver ni espérate que vienen los plátanos a 10 pesos la bolsa de cacagote ay quedó nomás a mí ese reto sea contra ti o sea contra el reto ese de 12 minutos espérate si debo admitir que comes un chingo yo sé yo también como más o menos si sabes entonces estaría chingón que ver si te lo acabas más rápido que yo y que y que el reto no sea el tiempo sino que el reto sea contra mí y contra ti pues que tú y yo volvamos al sushi y nos comemos el puto reto me encantaría me encantaría esa pero pero a ver no espérate pero hay que decirle a la raza también o a la raza le encantaría que fuera que fuera apostado porque que vas a ganar ah ya te gané no el chiste aquí es apostar a algo a ver pero que me apuesta verga según tú que el que el que el que pierda se va a rapar no me estoy a la vez jajaja pinche corte de piña que me ente la raza ya me está echando carrilla eso si tiene tienes pinche cabeza de surcos parece que tiene debo decirle que que el compa Roche tiene cabeza así como de como de sembradillo no aquí no se ve no yo no me enredo con una rapada eso si ni aunque me apague suena fea porque la neta si tengo la cabeza muy fea la neta si tiene en la cabeza parece que tiene una pinche una parcela ahí nomás le falta echarle unos pinche granos de frijol otra apuesta otra apuesta otra apuesta pues no se para mi es lo más es lo más es lo más común pues apostar eso pero no se si quieres apostar a otra cosa una feria te apuesto verga a ver si muy verga a ver si muy verga puto una feria también pala la verga mira guacho el perrillo ese que da no trae chilo el perro ese bueno regresando a la apuesta una feria cuánto es una feria cuánto es una feria buena tú pon la feria tú pon la feria y yo te digo si me conviene si o no a ver es que ya bueno está buena a ver te apuesto te apuesto mil bolas a que yo mil bolas mil bolas seguro seguro verga si mo te apuesto el semáforo yo voy a chocar a la verga entonces te jalas con los mil bolas mil bolas o no mira yo te voy a hacer una cosa verga la andas haciendo de verga a mi no me mereces verga pendejo yo te voy es más a mi si me pegan en la calle todo el pedo a mi si me lo hice un pendejo ay está muy fuerte esa madre es we en que cabeza cabe eso pendejo que no estamos debiendo el tema de que que cabeza cabe que que llegue un pendejo y te hiciste una putiza no me veo una putiza fue un putazo a mi se me figura que hubiera ido yo una chinguiza me hubiera trimado ese verga no va a empezar pero esa madre está mal we la neta que llega un pendejo y te pegue una verguiza ya we vamos con la pinche apuesta sale te apuesto mil bolas ya te dije ya viejo ahí me duele verga lo que tú digas yo te apuesto dos mil bolas a ver si me quieras dos mil bolas te apuesto y yo te pago sin calor si yo pierdo ahí mismo ahí mismo si no que luego que la quincena nada que realmente yo sé que yo esa feria yo no la voy a pagar no pero yo te apuesto dos mil bolas dos mil bolas ahí mismo ahí mismo terminando el reto que pierda dos mil bolas si los tengo si no te quiero ver llorar sale pero antes de que antes de que empiece el reto yo quiero ver la feria que tú ya traes en la bolsa porque si no es pura verga sale sale va a decir no güey es que la neta me ha gastado el dinero y la ve no no si 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 dos mil acá chequenla dos mil bolas yo pasaba mil pero la quiere hacer de ver ni quiere perder dos mil pesos porque pierdo dos mil pesos a mi me vale verga lo que tú hagas para mí tú eres un muchacho cagón mira viejo a mi me gusta la comida no me gusta la cocina si si ya bien lo sabes cocina con rush el día de la hamburguesa el día de la hamburguesa le hiciste de verga esa hamburguesa que yo me la voy a acabar que la verga es güey no te acabaste ni la mitad mamón yo la neta me dediqué a tres cuartos pero no estaba retando así que vamos ahora yo a mí cuando me retan yo me pongo a verme es güey andamos vomitando güey pero ya dos mil bolas dos mil dos mil bolas sale dos mil bolas queda este video de testigo lo voy a subir al canal subelo y va a ver está bueno está interesante este reto así que lo voy a subir dos mil bolas el compa Roche y yo en el reto del sushi al cual vamos a ir antes de que se acabe la semana estamos a martes vámonos el jueves o el viernes yo puedo el jueves ya está el jueves porque mañana tengo un evento el jueves vamos a ir al sushi y nos vamos a comer un rollo lo van a ver lo van a ver está bien gandalla a ver quién se lo acaba primero el que se lo acabe primero independientemente del tiempo se gana dos mil bolas yo estoy apostando con este cabrón dos mil bolas dos mil bolas van a ser sale a mí vale ver lo que tú digas bueno ya hasta aquí voy a dejar el punto video hasta aquí voy a dejar el video porque ya está dando muy largo pero bueno dos mil bolas apuesta el compa Roche y yo dos mil bolas a ver quién gana ese reto lo van a ver el próximo video después de este va a ser el reto así es que pónganse pendientes déjame acá abajo en los comentarios a quién le vas al compa Roche o a mí compa no me dejen abajo comenten acá abajo si le van al compa Roche pongan hashtag vamos compa Roche si le van al whatsapp pongan vamos compa whatsapp hashtag compa whatsapp aquí está el hashtag de este wey aquí está el hashtag mío comenten acá abajo a quién le van no me dejen abajo porque voy a ganar cabrones voy a ganar la raza la raza a mí me va a decir compa Roche va a ganar bueno vamos a ver aquí quiero ver los comentarios también el apoyo para ver quién tiene más apoyo si el compa Roche o yo y nos estamos viendo en un próximo video donde va a ser el del reto ok así es que ya está está bueno ese puto reto está bueno 2000 bolas no son cualquier cosa a gusto está Mario fin de semana tirando feria todo lo que da bueno en fin lo que me pesa más es que vas a perder 2000 bolas pero bueno está bien en fin ahí quedó dejen sus comentarios dale like a este video si te gustó este reto que salió aquí blogueando en el bocho de la muerte dale like comenta acá abajo a quién apoyas y si no te has suscrito a este canal suscríbete dando click en la cara del compa Roche aquí dale click y te suscribes rápidamente así es que bueno sin nada más que decir nos despedimos ahí quedó nomás viejo ahí quedó viejo ánimo nos vemos raza dale bye bye